Mi esposa, nos conocimos, bueno, ya no me dejó crecer a mí, desde los 13 años me echó ojo. Llevamos juntos 22, 23 años, pero de casados llevamos 12. Y yo en febrero, en el año 2006, nos casamos. Yo quiero decir una gran oración, yo tengo un fin de raya para mi esposa, este rango de flores. Hay 12 rosas, son 12 rosas que hay aquí. Y la rosa blanca son, pues, los dos hijos, el mayor y la menor. La verdad que me ha hecho muy feliz mi esposa, y yo les voy a ir por la vida de ella. Y bueno, le rogamos sus oraciones para que Dios nos siga enseñando cómo ser un buen esposo. Para que ella siga siendo feliz en el nombre del Señor Jesús. ¿Vale? Tengo hoy en mi tarde semana, o sea, que se pongan los de los pies, le regalé una oración, y también, por mi hijo, que tampoco tiene manos, hoy también. Gracias.